Bajo, bajo. Bajo, bajo. Fernando Gutiérrez. Cinco, gol. Paz, para mí, paz. Sí. ¿Tienes Gutiérrez? Sí. ¿Gutiérrez? Sí. Sí, pudo. Tenemos ahí, el de Caruso. Dale, dale, Flacco, dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Miren cómo corre, cuál es el maratonista. Andresito, Andresito no tiene ni idea. Sí, pero son todos fútbol acá. Vale, boludo, para hacerla bien. Gracias por ver el video.